También otro que está permanentemente dando señales de entrada, de salida, entradas en falso. Y es que en el fondo, el soportazo que nos ha dejado a principios de noviembre lo ha sido en la zona de 194. Oye, ¿se le está haciendo un poquito largo el año a las bolsas? O, claro, lógico, de dónde venimos, ¿no? Están ahí con la lengua afuera. Depende, depende el que venga largo desde hace tiempo, ¿no? Está encantado de la vida, ¿no? Ayer ya comentaba en mi informe diario que pese a la caída del día anterior no había sucedido nada y que no había ningún motivo para pensar que estuviéramos a las puertas de ninguna corrección y mucho menos profunda, ¿no? De hecho, lo que sucedió en la jornada del miércoles tiene mucho más que ver con los vencimientos del VIX y la altísima volatilidad que conllevó porque el propio VIX subió un 7 y pico por ciento que no con unas, pues eso, ganas de corregir para lo que en principio no había ningún motivo más allá de los que nos dicta la propia lógica, que hace tiempo camina por lados distintos de lo que es la evolución de la bolsa, ¿no? Por lo menos para mi lógica, para mi forma de verlo, ¿no? No, no, no. Esto no tiene pinta de... Sí, es el alcista del mercado ahora mismo. Sí, sí. No hay otra, ¿no? Al fin y al cabo, el que ayer mejor se comportó fue el de semiconductores de Filadelfia. Filadelfia está a un 0,3% de sus máximos históricos, pero está también a medio punto porcentual en Nasdaq 100, ¿no? Y en el SP500 y en Dow Jones están consolidando, pero muy, muy próximos a los máximos históricos, de tal manera que hoy con el dato del deflactor del consumo perfectamente se puede alcanzar, depende de cómo lo tome el mercado, si para bien o para mal, pero lo cierto es que en los últimos tiempos absolutamente todo es interpretado en clave positiva, ¿no? No hay nada que nos haga pensar lo contrario, ¿no? Sin embargo, los índices europeos, que también están a un 2% o algo así de sus máximos en muchos casos históricos, pero sí están consolidando más próximos a soportitos de corto plazo, pero bueno, por tratar de introducir algún matiz diferenciador, la verdad es que hoy por hoy todo sigue siendo alcista. Vale. Bueno, vamos con las consultas. Por cierto, estamos en Navidad ya con la lotería, que tenemos ya el quinto premio, que ya hemos contado, 54.274, que ha caído todo en Teruel, y que tenemos también premio, rebaja, cursos de Navidad, ¿no, Roberto? Sí, sí, la verdad es que la promoción que hicimos para los cursos online en Black Friday funcionó de maravilla, por lo que además quiero darle las gracias a todos los oyentes. Y sí, hemos decidido, en vista del éxito, ponerlo pues prácticamente hasta la fecha de Reyes, volver a ponerlo, además con una rebaja del 50%, así que el que esté interesado, que visite nuestra página, robertomoro.com, y ahí lo encontrará. Vale. Oye, dime muy rápido, niveles del IBEX que hay que vigilar. Vale, estamos ahí bailando con los 10.100. Dímelo muy rápido. Sí, 10.040, a mi entender, es el primer nivel importante en el caso del IBEX. Probablemente la pérdida de ese nivel, que coincidiría con la pérdida de esos soportitos de corto plazo que decía para el conjunto de los índices europeos, pues incidiría quizá en búsqueda de algún nivel de corrección proporcional de lo que ha sido toda la subida desde octubre. Por lo tanto, 10.040, su pérdida sí nos podría llevar en primera instancia a los 9.750, pero de la misma manera que por encima de 10.300, que estamos a un 2%, pues sería exactamente todo lo contrario, una reanudación del escenario alcista. Y sobre todo una nueva entrada en su vida libre del IBEX con dividendos. Vale. Venga, vamos con las consultas. 91533 1851. 91533 1851. WhatsApp 609 224 716. 609 224 716. Nuestro chat de YouTube, Inter Economía Radio. Empiezo por WhatsApp. Venga, muy rápidas, que esta no sé si la leímos ayer o parecida. Para entrar, sí, esa la leímos. Soltech y Artificial. Pablo de Madrid. Análisis de Soltech y Artificial con soportes y resistencias en medio plazo. Soltech... No nos dice si tiene tomadas posiciones o no, ¿no? No. Vale. Soltech está ahora mismo atacando una resistencia brutal, ¿no? Es la que tiene en la zona de 3.42. Estamos ahora mismo en 3.39, pero ayer, anteayer, hace cinco días, lo volvió a atacar. Está permanentemente atacando. Por lo tanto, esa es la gran resistencia, es decir, prácticamente dónde está. Y eso es lo que nos preguntaba. Y el primer soporte que nos presenta el gráfico es en 3.26, ¿no? Por lo tanto, aquí depende. Para comprar, yo solo lo haría por encima de 3.45. Y si ya tengo tomadas posiciones, establecería un stop, sea de pérdidas o de beneficios, en la zona de 3.25. Y el otro era... Airtificial. Airtificial. Vamos a ver... Aquí. Sí, que está subiendo casi medio punto porcentual. Bueno, pues, se ve claramente en el gráfico el tremendo lateral que se está montando prácticamente desde principios de octubre, con techo en 0.14 y base en 0.12. Ahora mismo está atacando, bueno, no, 0.12 no, 0.11.85 es el soporte, ¿no? Y está próximo a atacar ese nivel de soporte. Si vemos que ahí vuelve a aguantar, bueno, puede ser un buen momento para tomar posiciones, con expectativas de al menos ir a buscar de nuevo la resistencia en 0.14. Mensaje de audio. Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar por tres valores que tengo en cartera. La automovilística alemana BMW, que la tengo con ganancias de entorno al 10%. Leonardo, que la tengo con ganancias de entorno al 6%. Y luego un valor del que oigo muy buenas recomendaciones de todos los analistas para entrar, que es Deutsche Telekom. Muchas gracias y un saludo. Por donde quieras. Bueno, vamos con BMW, que en el corto plazo ha generado, hace una semana, algo más de una semana, ha generado un giro claro a la baja, ¿no? Dejándonos ahí, primero, un patrón de giro, pero que además con las dos velas, la precedente y la posterior, nos deja también ahí una estrella vespertina de libro y que probablemente siga incidiendo en más caídas, ¿no? El primer nivel de neutralidad, en el cortísimo plazo, se lo proporciona una zona de 160, 100 con 60, ¿no? Porque ahí cerraría el último pequeño, pero último hueco bajista y se volvería a situar por encima de la media móvil de 200 sesiones. Pero si por contra vemos que se nos va en precios de cierre por debajo de 98, y de hecho que son los mínimos que nos dejó ayer, las cosas se pueden complicar, como de hecho ha anticipado este patrón de giro que he mencionado, ¿no? El siguiente sería Deutsche Telekom, ¿no? O Deutsche Telekom para entrar. Bueno, sí, vamos a... Leonardo, tiene ganancias del 6. Vale. Deutsche Telekom, de momento, se ha girado. Por verdad que hace siete jornadas más o menos nos dejó una vela horrorosa, pero también después... Perdón, después de haberlo hecho, muy bien, porque hay que ver dónde se ha girado. Se ha girado muy próximo a la enorme resistencia, que son máximos anuales, en la zona de 23. Y desde ahí se ha girado. Puede que en el corto plazo tenga algún rebote que lo lleve a visitar la zona de 22.20, 22.25, no creo que más. Pero por la forma que ha tenido de caer, me parece que la caída se ha quedado escasa. Por lo tanto, muy vigilantes a precios de cierre por debajo de 21.35, que empezaría a confirmar que efectivamente las caídas no han terminado. Vale. ¿Entramos en Deutsche Telekom? No, ese era Deutsche Telekom. Ah, perdón, Leonardo, con más seis. Vamos con Leonardo, que hoy, bueno, está cayendo dos décimas. Y que, sobre todo, lo que nos está dejando de manifiesto, muy clarito, es la fortísima resistencia que tiene en los entornos de 15, pero de la misma manera que también en el corto plazo está estableciendo, bueno, en el corto y medio ya casi, está estableciendo también un soporte interesante en 13.60. Tiene que salir de ese rango por alguno de los dos lados para advertirnos de algún movimiento tendencial. Mientras continúe entre 15 y 13.45, aquí no pasa nada. Vale. Mensaje de audio. Y ahora te cuento otro premio, Roberto. Venga. Buenos días, este, quería que me analizaran el señor Morales si podría darme su opinión sobre Grifol. Estoy dentro con unas ganancias de un 9% aproximadamente y estoy planteándome salir hoy del valor hasta ver cómo reacciona próximamente. Y también si es posible que me analizaran técnicas reunidas. En este estoy con ligeras pérdidas. Gracias y felices fiestas. Vete mirándome, Grifols y Técnicas Unidas, que tenemos otro quinto premio, Lola. Sí, el segundo quinto premio. El número premiado es el 45.353. Se repartirán 6.000 euros por décimo y 60.000 por serie. Felicidades a los afortunados y recuerden que aún queda mucha suerte por repartir. ¿Y el anterior quinto premio, Lola? ¿Recuerdan cuál había salido ya antes? Sí, el 54.274. Vale, o sea que tenemos 54.274 y 45.353. Muy bien, pues gracias, Lola. ¿Tienes alguno, Roberto? A mí nunca me toca nada. Venga, hombre. Cuéntame a ver si nos toca la suerte con Grifols y Técnicas Unidas. Venga, que nos vamos a las noticias. A ver, Grifols... Hay que ver dónde ha claudicado de momento y sobre todo porque como lo que pretendía era si puede o si hay motivo para ello deshacer posiciones, yo sí lo haría. ¿Dónde ha claudicado de momento? En los máximos anuales. La zona de 14.50 en precios de cierre son máximos de todo el año. Ha sido tocarlo y caer. Es más, ese movimiento se puede agudizar con precios de cierre por debajo de 13.60, ¿no? Yo creo que no hay que dar lugar. Más máxime con la posición que nos dice tener, yo creo que no hay que dar lugar. Este es un título en el que ahora directamente vendería. Bueno, pues vamos con Técnicas Reunidas, si le parece. Aquí lo tenemos en pantalla también montando un lateral desde comienzos de octubre entre 8.15 y 9. Y es que ahora mismo está equidistante de ambos niveles, con lo cual es complicado tomar ninguna decisión, ¿no? También cabe la posibilidad de que en el medio plazo incluso más que un lateral nos esté dejando ahí una especie de triángulo rectángulo descendente que, como su nombre indica, tiende a romper a la baja, ¿no? Pero estando a medio camino entre esos 8.15 y 9 euros, es que la verdad es que prácticamente no se puede hacer nada, ¿no? Por otro lado, tampoco es que nos esté aportando demasiadas pistas con respecto a la posible evolución pues el crudo, ¿no? Tampoco nos está indicando gran cosa. En cuanto a Exor, viene con una secuencia muy fea, la verdad. Muy fea porque ya son cinco jornadas consecutivas cayendo. Y, hombre, me parece que nos ha dicho que tenía una posición tomada a 90. Bueno, pues yo ya no dejaría que se me fuera por debajo del origen del último hueco alcista importante, que es la zona de 89.60, con lo cual la pérdida sería no llegaría al 0.5%, ¿no? Yo establecería ahí el stop de pérdidas porque ya digo que viene con una secuencia más bien fea, ¿no? Y el otro era... Prosus. Prosus. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Sí, hoy, desde luego, está teniendo una caída... No sé... La verdad es que ahora mismo no lo había mirado. No sé a qué se debe, pero desde luego es tremenda, ¿no? Tremenda. Además, con unos máximos... Ahora mismo está prácticamente en el nivel de apertura, pero es que posteriormente a la apertura, que ya habría con un hueco un 16% prácticamente, o 17%, ha llegado a irse prácticamente al precio de cierre de ayer. Nada, una locura. Y, desde luego, merece mucho la pena fijarse en el precio de cierre de hoy. Si cierra por debajo de 26%, ahora mismo está muy por debajo, en 24,60, la verdad es que las cosas perfectamente podrían seguir evolucionando mal en el corto y medio plazo, ¿no? Pensemos que la zona de 25,40, ya está casi un euro por debajo, es el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde octubre del año pasado, que es un impulso común a la generalidad de los mercados. Por lo tanto, sí, sí, muy pendientes. Incluso no hace falta... Bueno, sí, si cierra por debajo de 25, 40, sobre todo, uf, sí, sí, es como para casi, casi echar a correr, sí. Ahora voy con el oyente. Tenemos otro premio. Roberto, Lola, cuéntanos. Sí, tercer, quinto premio. El número es el 88.979. Recordamos, 6.000 euros por décimo, 60.000 por serie y los números premiados antes, 45.353, otro quinto premio, y el 54.274. Ambos tranquilos, no os preocupéis, todavía quedan cinco premios por repartir y aún no ha salido el gordo, así que nada, mucha suerte a todos. Pues ya lo has oído, Roberto, que llevamos tres, pero que quedan muchos. Todavía queda. El último, Lola, es, recuérdanoslo. 88.979. 88.979, otro quinto premio, 6.000 euros al décimo. Llevamos tres quintos premios, un poquito más de una hora de sorteo. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Usted dirá. Muchas felicidades. Igualmente. Como veo que la lotería, yo creo que no me va a tocar, a ver si el señor Lola se va a pasar. Nunca se sabe. A ver si Roberto afine, pero que Roberto afine por si acaso, hace usted bien. Por eso, un par de valores para, para el fin de año. Vale. Y tengo Logista y, me compro las a 24 y 10, que me gusta, y luego compro Artifici Intel, no sé qué tal. ¿Cuál ha dicho? Intel? sí que nada. Artifici, Artificial. Artificial, vale, que ya hablábamos antes de ella. Vale, 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 si hablamos del comienzo de ella. Si no lo sé, es que no lo he escuchado. Pues que le recuerde algo rápido, Artificial, con Intel y Logista. Gracias. Os unís un saludo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Igualmente, feliz Navidad. Logista, 2410, Intel, y recuerda algo artificial. Y ya que lo planteaba el oyente, digo un par de valores para fin de año, Roberto. A ver, yo en Logista, que al fin y al cabo se ha detenido también en el 0,618 de lo que fue toda la caída desde máximos anuales, yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de la media móvil de 200 sesiones, que ahora mismo transita por la zona de 23,70. Ahí pondría yo el stop de pérdidas o de beneficios, que no recuerdo bien si... Me parece que lo tenía más o menos en precio. Pues sí, 23,70 es donde yo pondría el stop. Un par de títulos. A ver, si todo... Y supongo que me lo preguntará para el mercado español, ¿no? Si todo continúa simplemente como está, pues yo optaría por... A ver, Inditex, yo creo que siempre hay que tenerlo. Y en el momento actual, incluso Roby, o pese a la caída de hoy, Solaria, que lo vienen haciendo de maravilla, pero que siguen teniendo un potencial tremendo, ¿no? Si quiere algo más pausado, evidentemente, ACS o Ferrovial también tiene que estar siempre en una cartera ponderada en el mercado español, ¿no? En el mercado europeo, como casi siempre, optaría por Mónic Re, y en el americano, pues, Meta, es el que probablemente desde el lado técnico más me guste, pero también Netflix, Amazon, Intel, Home Depot, Qualcomm, esos. Muy bien. Antonio, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntar por Rebella y Enagaz. Parece ser que no han comprado la lotería, no les va a tocar. No. Gracias. A usted, Antonio, Rebella. Igualmente. Rebella y Enagaz, ¿qué pasa con estas, Roberto? Sí. Bueno, por cierto, se me ha olvidado antes cuando ha salido este premio. lo que me ha apuntado, Intel, Intel. No, 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 me refiero cuando ha salido este último premio, que se me ha olvidado comentárselo, no se lo va a creer, pero tampoco lo llevo. Vía, fíjese, fíjese, fíjese. A ver si es que no me he visto. No, no, en Red, es que como solo llevo dos números, pues es normal. Te lo sabes de memoria. Sí, sí, sí. En Redella, antes hemos visto un título similar, que está a medio camino entre soportes y resistencias, ¿no? La fortísima, el fortísimo soporte lo tiene en 14, 50, pero también una enorme resistencia en el entorno de 15, 60, ¿no? Y es que está en 14, en 15. Yo, yo, yo no veo que aquí se pueda hacer absolutamente nada, salvo si se tiene en posiciones tomadas, no veo motivo para deshacerlo, pero desde luego, menos motivos veo para comprar, ¿no? ¿Qué más tenía? En Agas. En Agas. En Agas. Bueno, En Agas, la verdad es que también está dando continuamente señales difusas, ¿no? Tan pronto rompe resistencias que en el medio plazo eran brutales, que era la zona de 15, 90, como que desde ahí se va a la zona de máximos del año, en 16, 50, para protagonizar desde ahí una caída muy importante que ya lo lleva por debajo de la media de 200, también a medio camino entre esos 16, 50 y el soportazo que tiene en 14, 60. Es que yo aquí, yo creo que el único problema que probablemente si está dentro va a tener es seguir aburriéndose y en movimientos que en absoluto son tendenciales. Es más, haciéndolo mucho más gráfico, observemos el enorme lateral en el que se está moviendo en el medio plazo. ¿Aquí qué se hace? Pues aburrirse. Vale. Más consultas. WhatsApp, SAP, mantengo o vendo, pregunta si de director oyente, vender o mantener, SAP, a corto plazo. Pues vamos a ver. No es de los títulos que sean muy de mi agrado. También es verdad que, puesto que viene de establecer nuevos máximos históricos a principios de noviembre, pues es normal que tenga también un proceso de consolidación relativamente... No, no viene de máximos históricos. Es que lo tenía mal. Bueno, sí, evidentemente, viene de máximos históricos, pero continúa ahora mismo con una secuencia muy fea. Si ya las tiene en cartera, yo creo que los mínimos de ayer en la zona de 135,70 debieran ser el stop, sea cual sea la posición que tiene tomada. Y si es para comprar, desde luego, con esta trayectoria con la que viene, nada hace aconsejable el comprar. Vale. A ver qué más tengo por aquí. Tesla y Airbnb. Pregunta. Opinión sobre Tesla y Airbnb. También otro que está permanentemente dando señales de entrada, de salida, entradas en falso. Y es que en el fondo, el soportazo que nos ha dejado a principios de noviembre lo ha sido en la zona de 194, pero también una resistencia enorme en 280, ampliable a 300. La verdad es que ahora mismo no sé si va o viene. Y sobre todo con un Nasdaq 100 que transita por zona de máximos históricos, pues tampoco parece razonable comprar en el momento actual, no solamente Tesla, sino probablemente nada que esté próximo a sus máximos, o en un momento de indefinición total, como para mí es el caso de Tesla. Por lo tanto, la historia varía mucho si se tiene en cartera o no y a qué precio, pero si es para comprar, no creo que haya motivos. Y si ya lo tiene en cartera, atento a la zona de 227, que es por donde va también la media móvil ahora mismo. Y... Airbnb. Y Airbnb, que me imagino que se da la relación. Airbnb. Ah, vale, vale, vale. Creía que era la cervecera. No. El tíker es ABV. No, ABNV. El otro que me decías era el de la cervecera. NASDAQ. 142 dólares. 9 centavos a precio de cierre de ayer. Efectivamente, pues, lo vamos a poner en gráfico diario. Perfecto. Para comprobar que en las inmediaciones de la resistencia que nos dejó en septiembre, la zona de 150, ahí de momento ha vuelto a claudicar, ¿no? Y también es lo mismo. Depende si ya lo tiene en cartera o no. Si lo tiene en cartera, yo establecería un stop en la zona de 137, no por debajo de ahí, en tanto que para comprar no lo veo. No lo veo ni ahora, ni aún siendo capaz de superar la zona de 150, porque en 155 tiene los máximos anuales y niveles que además no se habían visto o no se están viendo desde abril del año pasado, ¿no? Por lo tanto, estamos tan próximos a resistencias brutales dentro del año que no creo que sea razonable compra. Dime algo con Carvana, dentro de 56, que pregunta Gabriel. Carvana, 56. Carvana. Dentro de 56 dólares. Te miro el ticket de Carvana. C-V-N-A. Sí. Dentro a 56, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué pasa? Cuando a esto le da por enredar. Bueno, pues muy bien, ¿no? Lleva una secuencia muy bonita, pero pensemos. Los máximos del año pasado, en 57,50. Los máximos de este año, en 57,10. Y estamos en 58,21. Desde luego, su potencial de subida es aún amplio, por cuanto este hizo máximos históricos, en la zona de 385, ¿no? Por lo tanto, claro que tiene potencial para subir. Pero en todo momento, a mi entender, tiene que permanecer por encima de la enorme resistencia que acaba de superar en la zona de 55,80. En tanto en cuanto permanezca por encima de ese nivel, parece una bastante buena opción. No solo el permanecer, si lo pregunta porque ya está dentro, sino incluso el comprar en el momento actual. Vale, oye, Lola, que tenemos otro quinto premio. Nos está quedando un sorteo la mar de ordenado. Roberto, vamos de atrás adelante. Así que venga, cuéntanos. Eso te iba a decir todos seguiditos. El cuarto quinto premio, 92.023. Recordamos, 6.000 euros por décimo, 60.000 por serie. 92.023. Otro quinto premio. Teníamos otros tres. Recuérdanoslo por si alguien se incorpora ahora. Recuérdanos cuándo ha salido. Teníamos el primer quinto premio, 54.274. El segundo, 45.353. Y el tercer quinto premio, 88.979. Roberto, tampoco lo tienes. Va a ser que no. Vale. Bueno, pues nada. La próxima está dependiente cuando llegue Lola y nos cuente más. ¿Qué teníamos por aquí? Me quedaba con una consulta más. Unibail Rodanco e Intel. Las dos con ganancias. Nos dice un oyente. Intel, para mí, uno de los mejorcitos dentro del mercado americano. No ahora, sino desde hace bastante tiempo. Y no hace otra cosa, sino confirmarlo rompiendo de manera progresiva resistencias. Y todo esto, es decir, entró en un proceso muy bueno en el mismo momento en que fue capaz de romper por encima de la zona de 40.70. El único freno que podría encontrar en el momento actual estaría en términos de corrección proporcional de Fibonacci a lo que fue la enorme caída desde principios de 2021. y estaríamos hablando de un siguiente objetivo en la zona de 51.80. Nivel que hace aconsejable no solamente permanecer, sino para quienes aún se planteen en un mercado, creo que ya muy maduro para ello, pero para quienes aún se planteen comprar, uno de los mejores también a mi entender. Vale. Intel. Sí, sí, era este Intel. Y, pues, Univail Rodanco. ¿Cuál? Univail Rodanco. Ah, vale. ¿Ya lo habías dicho anteriormente? Es que es como si... No, no, si... Como si no te lo hubiera contado nunca. U-R-U-R-W-W. U-R-W-W. ¿Supermercados? Sí, sí. Sí, sí. Grandes superficies, sí. Además, hasta no hace tanto estaba en el Eurostox, si no recuerdo mal. Bueno, pues, nada, de fábula. Sobre todo en la medida en que siga permaneciendo por encima de los anteriores máximos anuales en 63,20. Uy, ya lo tenemos muy lejos, 67,60. Sí, puede completar el recorrido hasta lo que en el largo plazo supone una resistencia enorme, que es la zona de 72,50, pero, por lo tanto, aún le queda un recorrido más que aparente para llegar a ese nivel. Muy buen aspecto. El único inconveniente es que el stop que nos pide el gráfico queda lejos. Es en la zona de 63 que suponía la ruptura de ese nivel importante, pero también el origen del último gran hueco que nos ha dejado justo al romper en esa zona de 63. Entonces, quien quiera ajustarlo más, 65,30 también puede suponer un buen nivel de stop para, según la posición que se tenga, o incluso si se entra en el momento actual. Vale, nos vamos a ir. Nos pregunta Javier por cuatro valores. Como no nos va a dar tiempo a los cuatro, te dejo elegir a ti, mira, para que veas que soy bueno. Son muy dispares, ¿eh? Audax, Apple, Unicaja y Durofelguera. Audax, Apple, Unicaja y Durofelguera. Cógeme uno, que es el que me da tiempo. Pues vamos con Apple, que para mí es de los cuatro el más sencillo porque lo veo tres o cuatro veces al día, ¿no? Además está bien, ¿no? Sí, 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 a ver, está muy bien porque hace, nada, hace seis días ha estado nuevo en máximos históricos, pero no ha llegado a confirmar bien en términos, sobre todo con filtros porcentuales, no ha llegado a confirmar esa ruptura por encima de máximos históricos, ¿no? Y recordemos que el anterior máximo histórico lo tenía desde finales o comienzos de agosto en 196.50 y ya lo tenemos en 194.60. Conclusión, si se nos va de nuevo por encima de 198, a mí me seguirá o me volverá a aparecer una buena opción. Mientras tanto, y al igual que está sucediendo con los índices, pues dándose de bruces con los máximos históricos, pero está a tan poquísima distancia que a lo mejor dentro de un 2% ya nos da otra vez señales de compra. Para mí uno de los mejores, por supuesto, no ahora, no para comprar ahora, pero claro, está en máximos históricos.